¡Aún estás a tiempo! Cerramos la gira del aniversario 2017. Hoy es el día 16 de diciembre a Pisaco, Tlaxcala. Plaza de Toros, Rodolfo Rodríguez, El Pana, en punto de las 20 horas. Todos están invitados, precios totalmente populares. Ven a vivir la magia de la lucha libre triclear. 26 de enero 2018, Ciudad de México. La cuenta regresiva ya comenzó. Nos aguardan muchas emociones. Estamos a menos de seis semanas de este gran evento. Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, 21 horas. Guerra de Titanes. Estos programas serán grabados para la televisión con boletos a la venta. Amigos, ¿cómo están? Soy Jesús Zúñiga. Esto es Noti AAA. Sean bienvenidos. Iniciando con la información. La lucha libre implica riesgos grandes. El fantasma de las lesiones puede aparecer en cualquier momento. En nuestra pasada función luchando por México, Goyacom lanzó un mortal hacia el frente. Al caer, su pierna derecha quedó debajo de su propio cuerpo. La presión sobre su tobillo provoca una dolorosa fractura. A continuación, el momento donde todo esto sucedió. Las imágenes son fuertes. Está lastimada Goya. Muy lastimada. Al momento de caer, no, no, no puede levantarse. Te pregunto a la burguesa. Gracias a la pronta intervención de Lucha Libre AAA Worldwide, Goyacom, desde el pasado domingo se encuentra en Franca Recuperación. Hola, queridos fans de Lucha Libre AAA, soy Goyacom, la mosquetera del diablo. Queridos fans de Lucha Libre AAA, este es mi testimonio de cómo este deporte es muy peligroso. Tuve fractura de tibia y peronel. He realizado este movimiento por mucho tiempo, pero esta vez tuve este accidente. Me aventé el movimiento Topecón y yo no me había dado cuenta hasta que un aficionado gritó y me señaló. Y al momento de voltear yo vi mi pierna rota. Entré en un shock muy horrible. Es algo muy, muy, muy fuerte. E inmediatamente me llevaron y me trasladaron al hospital, a donde mi doctor García Dosco me operó. Y tuve todo el apoyo incondicional de mi empresa, mi casa, de la licenciada Marisela, de mi patrón Dorian y Jorge Flores. Todo un éxito resultó la función Luchando por México. Funciona a beneficio de los damnificados del pasado sismo del mes de septiembre. Los aficionados se emocionaron al máximo y vivieron cada una de las batallas presentadas en Luchando por México. Así que muchas gracias por estar hoy aquí. Alabamos su generosidad. Es un privilegio para nosotros también estar con ustedes. Esto es Luchando por México. Luchando por México. Gracias también al compromiso de cada una de estas superestrellas de la Lucha Libre. Estas acciones dejan clara muestra de la visión de la licenciada Marisela Peña, presidente de Lucha Libre AAA Worldwide y de su compromiso con la sociedad. Todos saben perfectamente lo que sucedió el pasado mes de septiembre. Entonces, México, México sigue luchando. México sigue de pie. Toda la taquilla, como ya se ha dicho anteriormente, de todos esos boletos que ustedes compraron, irán directamente para que se puedan reparar algunas escuelas, porque necesitamos que esos pequeños ya tengan sus aulas y se estén preparando. Porque necesitamos cada vez más un México mejor. Me siento muy orgullosa porque ustedes están aquí. Porque cuando nos sucedieron estos sismos, México dio esa gran muestra de solidaridad. Seguimos apoyando siempre. Ustedes también. Espero así lo hagan. Nosotros continuaremos con nuestra lucha y exactamente esto es nuestro lema, luchando por México. Gracias, gracias nuevamente. Gracias a nuestros luchadores. Gracias a todos y espero que disfruten esta noche. Muchas gracias a todos los que apoyaron esta noble causa. En el 2018 habrá más de Luchando por México. Con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, en las oficinas de la AAA se celebró una misa encabezada por la licenciada Marisela Peña, presidente de Lucha Libre AAA Worldwide. Estuvieron presentes parte del elenco personal administrativo de producción y amigos. Para la AAA las tradiciones son parte fundamental de la cultura mexicana. La verdad estoy muy agradecida y sobre todo con Dios, con nuestra querida Virgen de que tuvimos un año, lo considero la verdad muy exitoso. Esperemos que Dios, junto con la Virgen, nos ilumine ese camino para el próximo año y sirva esta misa, también como para agradecerles a ustedes todo su apoyo hacia esta empresa que fundara Antonio Peña. Así culminamos. Nota y AAA, muchas gracias. Que tengan un grandioso final de fiesta, fin de semana. Y aquí viene más. Más de Lucha Libre AAA Worldwide. Tras la posa, ¿qué pasará en la lucha estelar? Niño, hamburguesa y Big Manny se encuentran desaparecidos. Se llevarán el campeonato de parejas mixtas, La Yedra y Villano Tercero Junior por falta de rivales.